Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 Hoy vamos a hacer algo que no estamos muy acostumbrados al canal, que es hacer un pack opening Han sido los jugadores promesa, los want to watch, esas cartas que si sacan una versión, por ejemplo IF, SIF, TIFF, o lo que sea, mejoran la versión, mejoran las estadísticas y la media de la carta Hay jugadores muy interesantes que os voy a mostrar ahora mismo aquí, ¿vale? Que por ejemplo, así, Hazard, Griezmann, está por ejemplo Lozano, Lukaku, está The Elite Que ahora mismo Delico, ese ritmo no es muy interesante, pero yo supongo que sacan cartas mucho mejores Yo, Félix, Ben Yedder, no sé, hay cartas muy interesantes que es la que estáis viendo aquí ¿Vale? Y vamos a ver si sale alguno Tengo yo una carta, bueno, una carta o un sobre de un jugador promesa que sí o sí nos va a salir, ¿vale? Que es este aquí, por haber reservado el FIFA en un momento determinado, pues si lo hacías Te regalaban este tipo de sobre, es un sobre donde sí o sí nos va a salir uno de estos futbolistas, ¿vale? Sí o sí uno de esos, seguramente sea un jugador meh, yo que sé, puede que te salga, no sé Haller, por ejemplo, yo que sé, uno de estos chunguitos Pero bueno, nos puede salir también algo muy interesante Sí que es verdad que me gustaría que antes empezar, hacer un pequeño paréntesis Y dejarme agradeceros a vosotros, que gracias a vosotros está este vídeo Yo voy a decir por qué, abrir sobres cuesta dinero en la vida real Porque compras FIFA Points y eso se compra con pasta Entonces, bueno, el dinero que he utilizado para estos FIFA Points Es dinero que vosotros habéis generado por comprar en mi alcista gaming Entonces, para quien no lo sepa, que está en la descripción del enlace Si vosotros compráis a través de mi enlace, a mí me dan un porcentaje de lo que cuesta dicho juego Y yo ese porcentaje, pues, lo he utilizado para los FIFA Points, ¿vale? Si me seguís ayudando de esta manera, yo puedo tener más cositas Ya sea en el FIFA o en cualquier otro tipo de videojuego, el cual me digáis, ¿vale? Yo que sé, ahora que estamos también con el Online Soccer Manager Pues invertir un poco más y poder hacerme ligas entre nosotros, tal, cosas así ¿Vale? Entonces, bueno, agradeceros que gracias a vosotros, pues, puedo hacer este tipo de vídeos Dicho esto, vamos a quitar aquí las imágenes Y vamos a empezar Este sobre de promesa lo dejaremos para último, ¿vale? Eso es lo último que hagamos Y... bueno, tenemos por cierto, en serio, estos son muy promesionales 10 de estos, 6 de estos, los típicos de estos Empezaremos abriendo todos los 10 de aquí, los 6 de aquí Que los FIFA Points me darán Y acabaremos con lo que me resta con este, ¿vale? Y al final, pues, el asegurado Dicho esto, pues vamos a empezar, señores Seguramente alguna vez me equivoqué ahora con monedas Espero que no, ¿por qué? Porque eso sí sería una putada Bueno, el primero, venga, 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 venga Vamos, 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 por favor Uy, sale rosadito Vale, no camina ¿Español? ¿MCO? ¿Isco? ¿La Lazio? Ah, el tío este, ¿cómo se llama? El... Luis Alberto Bueno, es un medio 84 Un medio 84 Ahora mismo ha salido, bueno, ha salido Lewandowski Como jugador del mes Que una de las... que te piden, creo que Dos plantillas de 85 O 12 de 85 Bueno, te piden por lo menos una de 84 Con lo cual, esta a lo mejor, vale Pues mira, algo vale No, mira Te está apujando No lo voy a poner a vender ahora Para que no sea excesivamente largo el este Ostras, saltidor, tú ¿Este es el que juega en el vía real? Sí, ¿verdad? Este juega en el vía real, ¿verdad? Nada, así mirándolo un poquito para arriba Alguno de los fuertes que me han salido Vale, ya está Simplemente viendo un poquito el tipo de sobre Bueno, vamos con el segundo Vamos allá Bueno, no hemos empezado mal El primer sobre, un medio 84 La verdad es que no está nada, nada mal Ay, Dios No es ni... Es un oro de estos chungos ni brillantes, tú Ostras, pues esto sí es mala suerte Entonces, ¿a dónde venían los brillantes? A contratos, me imagino, ¿no? Y cartas de estas ¿Contratos? Sí, cosas de estas Sí Muy mal sobre Un sobre horroroso, ¿eh? Horroroso No sé si estos valen algo Estos... Estos tal Porque está al máximo 5.000 Ah, porque lo han puesto a vender directamente No se vende Vale, pues nada Lo voy a descartar Creo que no se vende esta Sí Creo que no se vende esta La gente lo está poniendo ahí tal Y no se vende, así que Mala pinta Ah, es que hay estallos que se venden muy caros Hay escudos que piensan carísimos Y hay estallos que también se venden Bastante, bastante bien Entonces, por eso que tengo... Quiero tener un poquito de cuidado con eso No es caminante Y no es ni panel Hombre, Mandy Lo que pasa es el problema de Mandy El ritmo es muy malo Si no fuera por ese ritmo Podría estar interesante Pero el ritmo es que no ayuda Absolutamente en nada No creo que valga nada No me imagino Con ese ritmo Nada Pues nada Uy, mil monedas Madre mía, ya valió la pena Y Gerard Moneno, que me ha sido repetido Que Gerard Moneno Oye, lo estoy viendo más caro De lo que pensaba ¿Cuánto cuesta llorar Moreno? ¿No lo veis? No sé El precio está como más Más alto, ¿verdad? A ver Gerard Vamos a ver ¿Cuánto cuesta este hombre? ¿Por qué? Gerard Moreno Eh, salió IF la semana pasada ¿2.600 monedas? ¿Por qué cuesta 2.600 monedas? Bueno Lo voy a poner un poco más barato Porque veo que aquí a 2.600 No se termina de vender ¿Por qué vale tanto? Bueno, debe ser por una SBC, ¿no? Ah, a lo mejor puede ser SBC de ligas O cosas de estas A lo mejor lo voy a poner en Ah, no Bueno, si yo lo voy a poner en 20 y ya está Si se vende, se vendió Venga, venga, vamos con el siguiente Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Por favor, dame algo Dame algo, venga Vamos, vamos No camina Onana Un portero bastante irregular De repente Onana De repente La vida real, quiero decir A veces te hacen unas paradas Muy, muy, muy buenas Y de repente Como te hacen unas salidas horrorosas O cosas muy extrañas Rechaces malos Un portero bastante irregular Bastante, bastante irregular Jominko Este no creo que valga nada, ¿no? No Jominko Este no vale nada Lo voy a poner en 20 directamente Pero este no tiene muy buena pinta De que valga mucho Vale 700 monedas Al mínimo Se vende al mínimo Sí Lo voy a poner a vender Porque tal Y el se van en este Bueno Hay entradores que valen algo Lo que pasa es que los entradores que valen algo Suelen ser Bueno, suelen ser, no Yo me supongo que son todos los brillantes, ¿no? Y dependerá mucho también de Uy, no, 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 no Como ni es, ni se te ocurra, tú Ni se te ocurra Venga, vamos, vamos Venga Este es bueno, este es bueno, este es bueno, ¿verdad? No camina, pero es bueno, es bueno, es bueno, es bueno Es bueno, es bueno, ahí está Español Jordi Alba ¡No! Ah, no, Jordi Alba es caminante Jordi Alba es caminante Sí, sí, no, no No puede ser Jordi Alba Jordi Alba es medio 87 Si no me equivoco, ¿verdad? Jordi Alba es medio 87 Si era caminante No puede ser Vale, no Imposible que sea Jordi Alba Hubiera caminado Grimaldo Este puede valer algo, Grimaldo Porque No sé 1083 Pues valdría unas 4.000 monedas Vale, guárdalos 4.000 monedas valdría Grimaldo No está mal Nada mal Vamos con el siguiente Venga, vamos Venga, venga Pa, 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 pa Si vendiese todo lo que me salía Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Samaseku Samaseku, tío Más en los samaseku Muy mal sobre, eh Muy mal Pero un sobre horroroso, eh Madre mía La verdad es que cuando no te sale Ni siquiera un amarillo brillante, tío Venga Vamos Vamos, 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 vamos MI Servi Otro el Benfica, tío Me salió Grimaldo el Benfica Ahora me salió también hasta el Benfica Pichini Pichini Lucas Lima Nah, nah Enrado Bah Sobres muy malos Montoya Montoya no debe valer nada Me imagino, ¿no? No tiene buenas estadísticas Bueno, es de la Premier 850 monedas Según esto Según esto 850 monedas Voy a poner un poco menor Y ya está, tío Se me da rabia por si acaso No va a ser que el mercado baje O lo que sea Ay, debería haber visto el escudo del Zelda Si vale algo, tío Porque hay escudos que valen No sé si el del Zelda será uno de ellos Bueno, da igual Venga, este va a ser buenísimo Este va a ser la hostia Lo veo Este va a ser muy bueno Mira, Caminante Vamos, vamos Por favor, por favor, por favor Por favor Venga, venga, venga Ramos, Ramos, Ramos No me jodas Era Sergio Ramos Era Sergio Ramos Ay, me han quitado Ramos Madre mía Me sale Sergio Ramos Y exploto, tú ¿Cuánto cuesta Piqué? Bueno, vale nada Piqué Bueno, vale, a ver Hay que decir Vale 17K Aproximadamente 17K vale Piqué Vale más la pena guardarlo En verdad Vale la pena guardarlo Porque es que ahora mismo Lo pone Piqué en la media alta No sé si dentro habrá algo interesante No creo No, no, no es interesante Me voy a guardar Piqué Porque pone 17 y tal Me lo voy a guardar Porque es que Realmente Me supongo que el mercado Bueno, el mercado realmente ha bajado O al menos Bajó Ahora mismo Cuando estoy haciendo esto A lo mejor ya de aquí a 4 horas Ha subido, ¿no? Pero ahora mismo El mercado ha bajado Y Egipto no valdrá nada, ¿no? No Así que Me lo voy a guardar Ya lo utilizaré Lo bueno es Las cartas tipo Piqué y tal Aunque no se vendan Por mucho dinero Siempre se quedan utilizando En sobres y cosas de estas O sea, en sobres, perdón En SBCs y rollos de estos Siempre No, esta creo que No, este va a ser chungo Se sabe por las líneas Para que no lo sepa Primero por las luces De los lados ¿Vale? Y luego por Cuando te tiran las luces Y acabas tirando una sola Es caminante ¿Vale? Y luego por las rayas Pues Los caminitos que se hacen Si es más fuerte Y más intenso Pues No tiene por qué ser caminante Pero el panel Bueno, vamos con el último sobre De estos de 7 únicos ¿Vale? Los oro jumbo premium ¡Ah! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Pulisic! ¡Coño! ¡Vámonos! ¡Pulisic! ¡Sí, señor! ¡Coño! ¿Cuánto vale este Pulisic? ¿Cuánto vale este Pulisic? 25 y medio Me lo esperaba más caro ¡Vámonos! ¡Pulisic! ¡Sí, señor! Un poquito de momento La cámara para el... Ya está Para la miniatura ¡Vámonos Pulisic, tú! ¡Sí, señor! A ver... Otra vez Radu no me había salido ya antes ¿Qué estadísticas tiene? 4 de perra mala 4 de filigranas Tiene 4-4 Normal, normal El problema es que le falta tiro a este hombre Si tuviese tiro de definición y tal Porque tiene tiro lejano Pero le falta... Perdón, tiene potencia de tiro Pero le falta definición Le falta tiro lejano Debe tener... Sí Debe tener muy buen regate y tal Bueno, agilidad y tal No está mal Bueno, Pulisic Me lo voy a guardar, tío Pulisic Qué guay, tío Bueno, para que no lo sepa Vale aproximadamente unos 25 millones Vale ahora mismo Ahora mismo unos 25 millones Pulisic Bueno, aquí lo tenemos, tíos Me hace mucha ilusión No lo voy a negar Vámonos Sí, señor No es el mejor La verdad Milla 79 Milla 79 No es que esté cerca Es el mejor Pero... Mola, mola Me gusta Me hace ilusión Venga, vamos Venga, venga, venga Es que a veces las rayas Me engañan, tío Creo que este puede ser panel No Es que a veces las rayas De los lados me engañan Uff Este tío A pesar de ser el Premier League Con ese ritmo No debe valer mucha cosa No creo que valga mucha cosa Coño Origi Míralo Origi Vale, voy a Mirar cuánto vale este tío Ya que lo tengo repetido Pero... Mili Bo Mira, para que sigáis una idea Este tío vale 700 monedas Debe ser el mínimo Se vende al mínimo Bueno, lo voy a poner a vender Ya si es... Ya se venderá En algún momento se acabará vendiendo Me imagino Esperemos que sí Vamos, venga No es caminante No es nada Delantero... Bueno, Giroud Lo bueno de Giroud Bueno, no Lo bueno... Yo voy a decir Lo bueno de Giroud Es la... Francés De la Premier 1400 monedas Valdría Lo que pasa es El Premier de Giroud Son las estadísticas Porque tiene Francés Delantero centro Del Chelsea O sea, tiene muy buenas cosas para tal Uy, Bacayoko Mira a Bacayoko, tú Este hombre en algún momento Se pondrá a Tochetto, ¿creéis? ¿Creéis que en algún momento Bacayoko estará roto? 700 monedas, vale Bacayoko Es que ya con ese ritmo ¿Cuánto? Es una pena Porque realmente Un 89 y tal Pero es que Ese ritmo Luego a la de Finn Sale falta de físico Está bien Creo Y Denayer Que nos ha salido Denayer Bueno, que Denayer Así para un inicio Y tal No tiene tan mala pinta 800 monedas Vale Lo voy a poner por Vamos a poner por 750 Y ya está Venga Bueno Venga, vamos Si me viene Es que me sale Pulisich en el caminante En el One to watch Intransferible Hostia He visto mucho brillar Las luces Caminante Caminante Vamos, vamos, vamos Por favor, por favor Venga Keylor 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 Navas Bueno, Keylor Dos caminantes Keylor Navas Sí señor Keylor Navas Que está en Tres y medio Me lo voy a guardar Hostia Pero bueno Pero bueno Me ha salido Keylor O Gareth Bale Creo que me ha salido Gareth Bale Creo que no es Caminante Por cierto Bale No Media 85 Creo No sé Bueno Me ha salido Keylor Navas Bueno Portero El problema de los porteros Es que son muy random Vale 13 millones y medio Creo que os he comentado ¿No? Tres y medio Sí, vale El problema de los porteros Es esos, tío Que son muy random Muy, 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 muy random Otra cosa que tiene Vale Keylor Es nacionalidad ¿No? Para el tema de los De los De los híbridos ¿Sabes? Pero bueno Lo bueno es que Al ser del Paris Saint Germain Te lo puedes poner ahí Con otro central Del Paris Saint Germain Que tiene Un central interesante Y tal Y Pues ahí tienes un portero Interesante Digamos Por cierto Me ha salido mucho Jugador de plata ¿No? Bueno Que jugador de plata Que lo tonto Hay algunos que van En un pastón Tío Porque hay gente Que se colecciona Plantillas de plata Bueno ¿1.100 monedas? Voy a poner a 1.000 Hay gente que colecciona Los estos de plata Para hacerse equipos Y tal Y como la gente Raramente Abre sobres de plata Pues eso Pues eso Este se vende A 700 monedas Bueno 650 Zoet Bueno Si lo tonto hago monedas No son muchos Pero aquí todo suma ¿Sabéis? Igual las Este es el ex del action ¿No? Que son 500 monedas Voy a ponerla A 450 Para que se venda más rápido Y listo Bueno Ahí está Vale Oye Han salido dos cositas Han salido Dos caminantes Un one to watch Salen cosas Salen cosas La verdad Han salido cositas Venga Creo que no Creo que este no es Creo que es No es panel No No he dado la sensación Defensa central Calero Bueno Calero Ahí lo tenemos Algo más interesante Sio Rodríguez Kalinic Este es el ex del Atlético de Madrid Hostia Bastuber Nada Vamos Nos quedan dos sobres De este tipo Dos más A ver que termina Salirnos aquí Venga Creo que no Creo que no es Ni panel No Ni panel Ni siquiera Otra vez Giru Macho ¿Cuánto valía Giru? No valía mucho Pero Olivier Giru 1400 monedas Bueno Bueno Hostia Juan Jesús Ojo este Este puede valer caro Brasileño Central Una pinta del tomala Ah pues no 1000 monedas ¿Cuánto dije que Giru Que valía? Lo voy a poner en venta 1400 Bueno Lo voy a poner 1300 Para examen Rápido Bueno Otro Giru Se me están vendiendo Algo se me ha vendido Algunas cosillas Se me han vendido por ahí Venga vamos 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 Creo que no Creo que no es panel Creo que no es panel No Defensa central Moisander ¿Por qué? Oye una pregunta ¿Por qué Moisander Está ajustado tío? Está acojonado Está así No sé tío Cierra los ojos Tranquilo Costi Costaña ese Y Moisander Que lo tengo repetido Y Moisander Vales Pa 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 700 Al mínimo Vale el mínimo Monedas Vale Algunas cosillas Se me venden por ahí tío Bueno Ya nos hemos tragado eso Así que vamos a abrir Estos de aquí Que es lo que nos queda De tres únicos Por cierto Estos sobres de tres únicos Hace dos años En estos sobres Creo que Creo que ha brillado mucho No Me da la sensación Pero no Me salió Cristiano Ronaldo En los sobres Estos así De tres únicos Así que Cosas salen Cosas pueden salir Vale Hostia Me ha salido De Ron Weasley Bueno Nada interesante aquí Vale Vamos con el otro Siguiente Seguimos Venga Venga Buah tío Este ni lo vemos Este ni Nos lo saltamos Este ni me interesa La verdad Sinceramente Danilo Hostia Pues me ha salido Danilo Tú Mira Ex del Madrid Ex del City Turuk Turuk Vamos a ver cuánto vale Turuk Y turuk Vale 600 monedas Así que lo voy a poner 500 Porque No creo que se venda Mucho este tío Turuk No creo que se venda Por mucho Venga Vale No Creo Na Na De nada Nani Madre mía Nani O sea En qué FIFA fue Cuando te salía No sé qué Panel Extremo izquierdo O sea Te salía Que el Dani era panel Entonces te salía Portugués O sea Bueno Extremo izquierdo Portugués Te volvías todo loco Y era Nani Ahora ya con eso no pasa Bueno Este tío 900 monedas Vale 900 moneditas Que vale Niang Hostia Niang Niang hubo algún FIFA En el que el tío estaba rotísimo ¿Verdad? Hubo algún FIFA En el que sí Creo que sí Vamos Ay No lo saltamos Ni lo miramos Fuera 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 No me interesa No me interesa Sorry Pero este Fuera Junior Junior Caicara Este no debe valer nada 650 Este tío No Voy a poner 600 Es que no tenía pinta de Tal Lo único así interesante Porque podría valer algo A lo mejor Es por ser brasileño Pero es que Mala pinta La verdad Eso Nah Nada 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 Enfesa central Bokt 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 Y pavón Hostia pavón Míralo Uu Ojo eh Esta se vende Tenía pinta Es que esta equipación Tenía pinta Que se iba a vender Manchester United Es bonita Sabes No es una equipación Para nada fea Tenía pinta Que algo podía valer eso Tenía pintita La verdad Nah MCO Minimino Minamino Minamino Minavio Minafue Esto Minamino y tal A lo mejor cuando salga en un momento Algún SBC Que te pidan Jugadores de ese país O yo que se Cosas de esos Podría ser algo interesante Pero mientras Este no lo soltamos directamente Pero mientras Cero interesante Cero Roger Hombre Roger Andone Andone Ex del Del Deportivo de la Coruña Si no me equivoco Entre otros Nah Bueno 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 Espérate que Hemos entrado en la racha De los Bueno Diamanti Hostia El Diamanti Yo he visto partidos De este tío De Diamanti Joder Metió unos golazos Espectaculares Tío Pero unos goles Brutales Vale 500 monedas Pero golazos Espectaculares Austin La verdad es que Tenía muy buena pinta No sé Y el comentario No me acuerdo que comentario Fue de que hablaba de él Y hablaba súper 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 bien Este se vende al mínimo No sé porque Bueno Me supongo que Porque no termina de Funcionar No sé que edad tiene por cierto Todo lo no creo que valga nada ¿No? No Este valor no vale nada O al menos creo que no vale nada Vale Venga Vamos Joder Tú Pero bueno ¿Qué está pasando ya Con esas cosas? Tú loco De verdad Eh Es que macho Ni siquiera brilla Tío Pero bueno Pero ¿Qué pasa aquí? Vamos a entrar en la rachita Estamos en la rachita De los Estamos en el momento tonto Tú Nagi Estamos en el momento Tonto Tonto Este Nagi Vale 350 monedas Al mínimo Uy Estamos en el momento estúpido El momento ese De De Perezoso Tal Bueno que se puede romperle El momento perezoso Con algo Cheto Yo eso Mira como por ejemplo No No es panel Creo No es panel No No es panel MC Tal No sé qué Nández Parece un oso Tío Hombre Con esa barba Me recuerda a un oso Otra vez este balón No nos acaba de tocar Ese balón Hace nada ¿No? O sea Me suena que nos acaba de tocar Ese balón Está rey Tío Mira que no hay balones En el juego No Creo que no hay nada Creo que no hay nada No Entre mi izquierda Argentina Acosta No hay nada Bueno Acosta Este Este tuvo un Esta carta yo En el FIFA Una Esta decisión No me acuerdo en por qué Pero lo llegué a utilizar bastante Esa carta El año pasado En el FIFA 19 Creo que No sé Por unos requisitos O algo así Que te pedían Así de marca Con tal jugador Yo que sé Llego a utilizarla La verdad Nada MD No sé qué Mared Perfecto Figulí Figulí Este tuvo una liga española No No Estuvo en la Premier Este Bueno No me acuerdo Bueno dos a lo mejor No me acuerdo Este ya lo he visto jugar bastante El Figulí Bueno Bandai Madre mía Me sale Bandai En la carta Y me sale esa mierda Muy mal Bandai Tío Así no Bandai Así no Zuculini Zuculini Es que creo que me hizo una prendida argentina Yo el año pasado Zuculini Que vale Madre mía Vale una increíble Cantidad de 350 monedas Estoy más cerca Más cerca De ficharme a Ronaldo Nazario Concretamente Bueno Iba a ser 350 monedas Pero con el E-Attacks Pues no es que sean 350 monedas No hay panel Por cierto No AMI Esto podría valer algo Brasileño Premier Extremo izquierdo Podría valer algo Y este aquí pasado No creo que valga No Bueno Se puja Lo voy a poner ahí Porque tal Porque se puja Pero Eh Venga Nada Nos saltamos Fuera 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 Increíble que a mi este sobre me sale Bastuber Segunda vez que nos sale Bastuber Bastuber La verdad es que yo cada vez que veo Bastuber Tengo un pensamiento muy Un poco cerdito Bueno Eh Venga Vamos con el siguiente Bien Vale Creo que no hay panel No 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 hay panel No MC Argentino Sosa 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 Nada Bonito escudo Por cierto El del equipo de Sosa Escudo muy chulo Eso sí que Debo decirlo Que no quedan pocos Eh No queda mucho aquí Eh Creo que No 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 Conate Que bien sale en la foto Conate Sale bastante bien Conate Que lo guardamos Otavio Otavio El brasileiro Otavio 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 que vale unas 1300 monedas Joder Estoy flipando 1300 monedas vale No sé por qué vale tanto Este escudo ni lo voy a mirar Porque no creo que se venda No creo vamos No tiene mucha pinta Que se venda ese escudo Vale No se le he visto brillar Mucho ahí Eh no Pues no Me equivoqué Joder Si socoo tú Ojo eh Ojo eh Ojo Si socoo eh Madre mía Me la acabo de sacar Me la he sacado Si socoo chaval Si socoo Según esto son 37k y medio Dios mío Me la acabo de sacar Si socoo Madre mía Si socoo Eh Madre mía Si socoo Loco Puf Increíble Bueno y Martínez Que este no creo que valga mucho No Este no valdrá nada Joder Pero con esa es cartaza eh Bueno cartaza O sea que decir Que no es una carta guau Pero para lo que tal Esa carta hay que venderla Porque en algún momento Eso no valdrá Todo al mínimo Eso luego no valdrá Ese si socoo No valdrá nada Entonces Bueno Pues eso Venga Vamos Nos quedarán que 6-7 sobres O algo así Creo que no hay panel eh No Pero si me salen otros si socoo No me quejo Camacho Me pasa en otros si socoo eh Cero problemas Cero problemas en otros si socoo Es que hay cartas así tal Que no parece y tal Pero al final Ojo eh Mirante Que mirante Bueno Me probé mirante Es portero y tal Mira 79 No brillante 500 monedas Bueno por 400 Poco vale esto la verdad Mira se me ha vendido si socoo O sea me acaba de vender Se me acaba de vender si socoo Es que macho Madre mía Bueno Creo que no hay panel ni nada No La entera Calvert Lewin Este creo que no lo tengo Este a lo mejor podría variar algo A lo mejor no Tenemos aquí un par Es equipación no creo No no creo que se venda Vamos a ver a Zouet Zouet Que vales 750 monedas Voy a poner 700 Y el otro El Arabi El Arabi Que el Arabi me vale Nada 400 La equipación esta Yo me supongo que Cero O sea cero Que decir Nah Esto no se vende Esa equipación No se vende Joder macho Pues entre Me ha salido Keylor Navas Pulisic No está mal No está mal macho Estoy contento con lo que me ha salido Bastante contento Nos falta todavía el sobre Intransferible Que Bueno otra vez Este balón Que pesado el balón este Ahora es cuando este balón Vale un pastón Yo estoy ahí Descartando Como si nada No hay panel Pero pues interesante Como por ejemplo Un Shisoko Limer Más o menos Lamido Lamido no vale No Lamido no vale Pero lo vamos a vender Ahora es cuando está carísimo Limer Uy Limer Me vales 800 Bueno te voy a poner por 700 Y ya está Bueno 750 Vale Limer Pues ya no queda mucho Queda poquito ya Venga No hay panel Pero me sale Coño Del Piamonte Vámonos El gran equipo Del Piamonte Calcio El gran Piamonte Este manager No va a valer No lo voy a mirar Porque este manager No debe valer nada Al ser no brillante No debe valer gran cosa Bueno nos quedan dos sobres Más el Bueno vamos a ver Ya que estamos en decisión También que tenemos por ahí Por curiosidad Y me sale Español MC Parejo No No Iniesta Parejo no puede ser Porque parejo es caminante Pensé en parejo Pero no Porque sería caminante Si no me equivoco Y no Las bolas no eran de brillante Iniesta Medio 83 Bueno es un medio 83 Al final Que los medio 83 Siempre se utilizan Bastante Y Cherise Es más que por ahí Es la parte positiva Bueno vamos con el último sobre De FIFA puntos Venga ya el último sobre Es Creo que nada Nada Ah Vamos Diata Si señor Buenísimo El que yo quería Cuanto valdrá 650 monedas Uy 100 monedas Vámonos Lo mejor del Esto No Nada Vale pues Nos queda Bueno realmente Nos quedarían un par de sobres Una de cesiones Que lo voy a abrir así En plan Pues tal Por a ver que sale Pero Me lo voy a saltar Porque tampoco me interesa mucho Y nos sale De cesión Alderweire Alderweire Pero con ese ritmo La verdad es que Queda un poquito de tal Tú No Esto no se vende Vamos a cartarlo Bueno señores Y el último sobre De todos Un promesa Hazard por favor Recuerdo lo que puede salir Os recuerdo lo que puede salir Que es esto de aquí Hazard Griezmann Venga Un Hazard Un Hazard Un Griezmann Un Griezmann Un Griezmann Venga que es de C Vamos 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 por favor Vamos vamos No camina No camina Joao Félix Vamos Joao Vamos Joao Vamos Bueno Joao Félix Eh No 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 Sé que no lo puedo vender Vale Sé que no se puede vender Pero cuánto vale Joao Félix Cuánto sé si fuera Chicos Eh Valdrían 200.000 monedas Ahora mismo 200.000 monedas En PS4 190.000 En One Y en PC está extinto Joder chaval Joao Madre mía Cartaza Cartaza Perfecto Encantado estoy Impresionante Madre mía Cuatro de pierna mala Cinco de filigranas Además la posición ayuda A ser SD Tío Un MC o tal Esta carta Cuando empiezas a sacar Versiones chetas Que ya bueno Joao Si siguen a este nivel Puede serlo bastante bien Ojo Madre mía Joao Félix Tú Muy contento Si señor Vámonos Vámonos Pues muy contento estoy La verdad Al final aquí En tema de ventas Pues se ha vendido Bastantes jugadores Enterías por ejemplo Que me ha salido aquí Bueno Jirú varias veces Me ha salido aquí El Unos contos No se ha Bueno se me ha vendido Ya me imagino Que si se me ha vendido El Sissoko Pues nada señores Por aquí la vamos a dejar La verdad es que Estoy contento Con el mal que ha salido Nos ha salido ahí El Sissoko Que vale 30.000 monedas Nos ha sacado Joao Félix Como intrasfribe Nos ha sacado Pulisic Como one to watch Transferible Nos ha sacado También Keylor Navas Piqué También nos ha salido O sea yo creo que ha sido Bastante bastante bueno En verdad Muy buen pack opening La verdad es que si Muy bueno Por aquí la dejamos señores Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima